a ver la situación está así pregunté por instagram cuál es tu snack favorito a todas las personas que me llegan en instagram en mi instagram aparece por aquí les pregunté cuál es tu snack favorito los míos preferidos son los tostachos pero ha ganado algunos han comentado algunos y eso es lo que voy a comprar ahorita te preguntarán para qué chucha voy a comprar snacks mismo me he impuesto un reto de hacer algún platillo gourmet o sea como que construir un platillo gourmet partiendo de los snacks más comidos aquí en ecuador o sea porque si ya los snacks son ecuatorianos amigos y para poder hacer bien el reto que me he puesto yo y estoy tratando de mostrar también es como quiero probar diferentes snacks yo normalmente no como ninguna de estas vainas solamente hijo como le cogió una adicción tremenda al tostacho amigo pero en fin eso es como que para hacer el platillo gourmet pero quiero darme el gusto quiero así como que quiero que llevar algunos como que todo esto acá quiero llevar a algunos a ver cuál me resulta pues mi nuevo favorito como que solamente comer tostachos y me está tratando un poco entonces quiero probar algo más los más seleccionados que voy a comprar en este momento son estos bro los doritos no sé literal son más de 20 comentarios pidiendo me doritos y dorito va va porque va a mente amigo tostachito una lesa ya oficio me los vídeos a otro que me ha salido bastante en los comentarios pues son los riscos amigo pero la verdad es que a la versión barata de los tostachos de super maxi y son gota amigo como los tostachos originales de inglesa uf inglesa oficio me ahora otro pedido también han sido como que las papitas saben como las rufles hay demasiada variedad de rufles amigos y veo unas que están como que con sal marina que vean como que sal marina barbecue este como que las normales con cebolla y tal estas estas con las probar chiquito no me gustaban estas son como que me coca para el hot dog con una salsita y así la verdad quiero llevar algo diferente quiero probar algo diferente así que lo más probable es que lleve algo diferente justamente encontré este de aquí que tiene como que una variedad viene viene como que chifle estoy tocinito y papas 34 centavos de oferta amigo recontra que sirve bro uy estas aquí la monga la compra carot para la monga me la llevo pero buenas y creo que se puede hacer un platillo gourmet con esto aquí estoy muy seguro viendo por qué compran chifle así amigo mercado literal por un dólar te venden una funda de basura de chifle amigo chifle creo que ya no vamos a llevar como voy a llevar papas pero voy a llevar una papa que jamás en mi vida me ha atrevido a probar y está aquí en inglés de queso fui contiene troncénicos fin vamos a ver qué se puede hacer con esto y vamos a probarlas y decidir qué se va a hacer que puedo estar dejando de lado algunos snacks y todo el asunto pero si tienen alguna escena que compre que pruebe y todo el asunto déjalo en los comentarios hay un mundo entero de galletas sienta que galleta quieres que compre para probarla y para hacer un dulce o lo que sea ahora simplemente espera la parte 2 de este vídeo para ver mi veredicto final de cuál de los estos de aquí es el ganador y se hace el gourmet amigo el gourmet